La tormenta, la tormenta. Sigue la historia de una venganza que no te imaginas. Mira lo que viene ahora, ahora después de Puerto Rico gana. Mira, 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 mira. ¿Dónde está CENET? Dímelo. Les contaré todo lo que entendiste. ¿De qué habla? CENET. CENET, esta noche a las 8 por Telemundo. Oye, ahora sí, ya estamos listos para el carrito de compra selectos. Y tengo a Yolanda. Yolanda, buenas noches. Sí, buenas noches. Yolanda, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Sí, todo bien. Preséntame a tu hermana. Esta es mi hija, Yalena. Ah, es tu hija. Se parecen mucho. Mira, Yolanda, te pregunto ya a ti. Yo tengo la compra de nuestra buena gente de selectos. ¿Quién tú quieres que lance el carrito? Yo tengo aquí a los campeones. Mira, mira a los campeones ahí. Tengo con un récord, ahí está finito, con un récord de 10, de 10, 8. Ahí está finito. Tengo ahí a Tatín con un récord de 0, 0. O sea... Está invicto, está invicto. Está invicto. Y entonces, cabezudo está ahí. Y su deli tiene un récord de 1 y 1. 1 a 1, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Quién tú quieres que lance el carrito? O está el productor que está ahí atrás. Castigado. Que no juega hoy, está castigado. Con esos récords, Alex, ¿puedes ser tú? Eh, a rayos. Se asustó con los récords. Pero, pero finito toca, tira bien. Y entonces, Tatín hace magia. Tatín está invicto. Y entonces, el cabezudo está soltero. Y entonces, su deli va a competir ahora como reina. ¿Quién tú quieres? ¿O quieres el productor? El castigado, el castigado. Para que siga con Alexandra Fuentes por ahí. Eh, pues vamos con finito, entonces. Ahí está, ahí está, finito. Finito, finito, finito. Ahí está, finito. Bueno, finito. Mi amor, ¿de qué pueblo tú eres? De Camuy. Ay, a rayos, de Camuy. Vamos rápido, que esta es llamada en larga distancia. Vamos. Ok. Sí, vamos rápido. Gracias a nuestra buena gente de Selecto. Tengo una información bien importante. Mira, raspa tu tarjeta y podrías ganar uno de 259 premios al instante en efectivo o gift card de supermercados Selectos. También participa por un Tetra Ocean Kayak, una bicicleta Pitchman y el gran premio final por un Jeep 2020. Visita tu Selectos favorito y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. El raspa y gana de Selectos, concurso válido hasta el 14 de octubre 2020 y las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en SelectosPR.com. Vamos a traer la Jeep, la que vamos a regalar la vamos a traer para ahí. Así que ya hablamos con Selectos para que la traiga para acá. Bueno, finito, para que se vaya la compra para Camuy. Finito, el único problema es que tú la tienes que llevar a Camuy. Tú la llevas a Camuy. Está bien. Finito. Yolanda. Yolanda. Mi amor, dile algo a Finito ahí, dale ánimo, apoyo, dale. Finito, dale, que esa compra es mía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Zoe. Ahí está. Viene Finito. Finito, a la cuenta de tres. Finito, a la una. Finito, a la dos. Finito, en serio, voy a ti. Viene para Camuy, para Camuy. Para Camuy. Vamos otra vez, a la una. Viene que se fue, se fue. Vamos a ver, a las dos. Y a las tres. Dale, Finito. Y va bien, va bien. Va bien. Va bien. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Solo, solo, solo. No. Yolanda, gracias por haber participado. Nos vemos mañana a las siete. Puerto Rico gana. Nos vemos. Ya llega CENER. No te lo pierdas. Vamos a bailar, vamos a cantar. ¡Gracias!